Muchísimas gracias también a Baude, que los hemos visto con esos comentarios y gracias por estas aportaciones que están llegando en este momento y cuidado con lo que pueda ser que la educadora de la hierba desde la esquina y no solamente se va a quedar en eso, sino que va con el suple sobre la nona a por el segundo, que estamos tratando de ser vincados y con el castigo, el driver contra la nona, las cuentas del fiel están llegando a tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!